Trunks del futuro, uno de los personajes más queridos en todo Dragon Ball y al igual de los personajes que más han sufrido. Hoy analizaremos todos los niveles de poder de Trunks en todo Dragon Ball. Recuerden que si les gustó este video pueden dejar su like y pueden suscribirse, pero con todo esto dicho comencemos el video. Comenzaríamos con la primera aparición de Trunks del futuro, o sea cuando tan solo era un niño. El poder de este Trunks en realidad era bastante bajo, tan solo llegando a tope de rango soldado. Ya que en este punto Trunks no entrenaba lo suficiente con Gohan, además de que todos los guerreros Z habían muerto. Por lo que Trunks no estaba en óptimas condiciones para tener un buen entrenamiento. Aunque gracias al gran potencial que poseía Trunks ya tenía una fuerza base en la parte más alta de rango soldado. Pasaríamos con Trunks después de que Gohan perdiera su brazo en la batalla contra los androides. El poder de este Trunks habría aumentado considerablemente en su estado base. Ya llegando a la parte baja de rango elite. Ya que este Trunks estaba decidido a ayudar a Gohan en la batalla contra los androides. Por lo que decidiría entrenar con este para así alcanzar el Super Saiyan. Aunque lastimosamente el poder de Trunks no aumentó lo suficientemente rápido. Por lo que cuando los androides atacan una ciudad cercana de donde estaban ellos. Gohan va a la ayuda aunque lastimosamente en esos instantes Gohan muere. Por lo que Trunks al ver esto alcanza el Super Saiyan. Con lo que aproximó que su fuerza habrá llegado a tope de rango elite. Y no lo colocó en el rango legendario ya que Trunks poseía un poder base muy bajo en esos instantes. Por lo que a pesar de tener el Super Saiyan. Personalmente no creo que su fuerza pueda rebasar el tope de rango elite. Luego de la muerte de Gohan. Trunks se daría cuenta que es la última esperanza de la humanidad. Por lo que este tras un arduo entrenamiento. Aumentaría su poder base hasta la parte media de rango elite. Y al transformarse en Super Saiyan. Llegaría a la parte baja o incluso media baja de rango legendario. Trunks al confiarse con sus nuevos poderes. Iría enfrentarse a los androides 17 y 18. Aunque lastimosamente el poder de estos androides trabajando en conjunto. Superarían ampliamente al poder de este Trunks. Por lo que le darían una paliza. Y Trunks al darse cuenta que aún no era rival para estos androides. Decidiría viajar al pasado para pedirle ayuda a los guerreros Z. Continuaríamos con Trunks cuando recién había viajado al pasado. El poder de este Trunks había aumentado considerablemente. Tras un Senkai que recibió tras la paliza proporcionada por los androides. Por lo que tan solo con su poder base. Ya llegaría a la parte media alta de rango legendario. Y con su Super Saiyan. Ya llegaba a la parte media baja o incluso rozando la etapa media de rango legendario. Y Trunks al probar estos nuevos poderes. Se enfrentaría a King Kong y a Mecha Freezer. En un combate donde Trunks los derrotaría con suma facilidad. Incluso después tendría un breve enfrentamiento con Son Goku. Donde Trunks demostraría su amplio poder. Aunque cuando se enfrenta a los androides de esta época. Trunks nuevamente recibiría una paliza. Ya que estos androides eran mucho más fuertes que los de su tiempo. Por lo que Trunks al ver esto. Decidiría entrenar junto a su padre en la habitación del tiempo. Seguiríamos con Trunks cuando recién salió de la habitación del tiempo. El poder de este Trunks habría aumentado en todas sus características. Tan solo con su poder base. Llegaba a la parte alta de rango elite. Y con su Super Saiyan llegaba a la parte alta de rango legendario. Un poder lo suficientemente grande. Como para derrotar a la segunda forma de Cell. Incluso técnicamente este Trunks era ligeramente inferior. Al poder de Super Vegeta. Aunque por palabras del mismo Trunks. Este afirmaba que con su nueva forma de Super Saiyan. Superaría a Vegeta. La cual era la forma de Super Saiyan. Daisan Dankai. Una forma que aumenta bastante el poder bruto de Trunks. Aunque disminuye drásticamente las demás características. Ya que en cuanto a fuerza probablemente si tenga un poder más o menos en la parte alta de rango anomalía. Pero en cuanto a velocidad y reflejos deja mucho que desear. Por lo que enemigos más débiles que este Trunks. Al final lo pueden superar con mucha facilidad. Tal y como lo fuese el perfecto que en cuanto a fuerza bruta probablemente Trunks era superior. Pero en cuanto a velocidad y reflejos lo superaba ampliamente. Por lo que al final Cell se terminaría burlando de este Trunks. Ya que incluso Trunks afirmaba que era más fuerte que Vegeta. Pero Vegeta sabía de las desventajas de esta transformación. Por lo que nunca lo utilizó. Por lo tanto técnicamente el poder de este Trunks era relativamente bajo. Llegaríamos con el Trunks de los juegos de Cell. El poder de este Trunks habría aumentado su fuerza hasta la parte más alta de rango legendario. Ya que tras la derrota que sufrió Trunks a manos de Cell. Este entrenaría nuevamente en la habitación del tiempo. Donde Trunks logra perfeccionar un poco más la transformación de Super Saiyan. Aumentando su poder hasta este punto. Donde logra equipararse al poder de un Cell Jr. Aunque al ser asesinado por Cell. Este Trunks serviría nuevamente un Senkai donde su poder aumenta. Y con esta fuerza volvería al pasado donde derrota fácilmente a los androides de su tiempo. Y también derrotaría al Cell primera forma de su época. Por lo que el poder de este Trunks llegaría a la parte más alta de rango legendario. Continuaríamos con el Trunks de Dragon Ball Super. El poder de este Trunks habría aumentado su fuerza drásticamente. Aunque en un inicio este Trunks se enfrentaría a Dabura para evitar la aparición de Majin Buu. Teniendo un combate bastante parejo. Aunque Trunks al salir vencedor. Evitaría la aparición total de Majin Buu. Aunque después de esto. Aparecería un enemigo muchísimo más fuerte. El cual sería Blanco Buu. Aunque en esas instancias Trunks ya poseía una fuerza muy grande. Tan solo con su estado base. Trunks ya tenía una fuerza en la parte baja de rango legendario. Y con su Super Saiyan tendría una fuerza en la parte media de rango de Malia. Aunque la transformación con la que más destaca este Trunks. Era el Super Saiyan 2. El cual incluso me atrevería a decir que estaba potenciado. Ya que fue capaz de hacerle frente a un Goku en esos instantes. Que poseía un Super Saiyan 3 ya en el rango místico. Y este Trunks tan solo con el Super Saiyan 2. Fue capaz de hacerle frente. Además de que tras varios combates. Este Trunks recibiría varios Senkais tras enfrentarse a Black Goku. Ya que a pesar de su gran fuerza. Black Goku lo superaba con bastante nivel. Por lo que el poder de este Trunks. Tan solo llegaría a la parte más alta de rango primordial. Con su Super Saiyan 2. Pasaríamos con Trunks en Super Saiyan Rage. Transformación exclusivamente del anime. Transformación que se basa más que nada en la ira de Trunks. Donde aumenta su poder de una manera descomunal. Y tras varias especulaciones y tras lo visto en el anime. Aproximo que su fuerza perfectamente. Podría llegar a tope de rango de edad. O incluso más alto. Ya que tengamos en cuenta que este Trunks. Fue capaz de hacerle frente a Black Goku. En Super Saiyan Rose. Y a Samas Inmortal. Al mismo tiempo. Cosa que ni siquiera Goku y Vegeta. En Super Saiyan Blue. Habían hecho la perfección. Por lo que hay que darle bastante mérito. A este Trunks. Que fue capaz de enfrentarse. A dos oponentes de gran nivel. Aunque personalmente. No creo que esta transformación. Supere a un Super Saiyan Blue. Pero tras lo visto en el anime. Probablemente tenga un nivel similar. Ya que es la fuerza de este Trunks. Sin duda. Era asombrosa. Lo suficiente como para enfrentarse. A Black Super Saiyan Rose. Y a Samas Inmortal. Finalmente. Llegaríamos con el Trunks. Del futuro más fuerte de todos. El cual es Trunks. Al utilizar la espada de la esperanza. El cual. Aunque no es una transformación. Quise darle una mención. Ya que el poder de Trunks. Al utilizar esta espada. Sin duda. Es asombroso. Me atrevería a decir. Que la fuerza de este Trunks. Llega a la parte media baja. De rango Super Deidad. O incluso llegando. A la parte media. Ya que tuvo el suficiente poder. Como para darle el corte final. A Samas Fusion. Un enemigo que poseía. Una fuerza realmente asombrosa. Y Trunks con la espada de la esperanza. Logró darle el corte final. Y más que nada. Esta espada. Es una espada Genkidama. Ya que Trunks. Tan recibir el poder. Y la esperanza. De todos los humanos. Plantas y animales. En el planeta tierra. Logra obtener la espada de luz. Que es conocida. Como la espada de la esperanza. O la espada Genkidama. Que le dio el corte final. A Samas Fusion. Por lo tanto. El poder máximo. De este Trunks. Aproximo que llega. A la parte media. De rango Super Deidad. Con la espada de la esperanza. Espero les haya gustado el video. Dejen su like. Y suscríbanse. Comentenme ahí abajo. Que otro video de Dragon Ball. Les gustaría que trajera. Además. Compártan este video. Para que llegue a más gente. Pero en fin. Con todo esto dicho. Yo me despido aquí. Adiós. Adiós.